especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear, confianza, reactivación y acceso, es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancóldex. Conoce más en www.ccb.org.gov.co. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones, ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado siete programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso, creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá, encuentras siete opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad, una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Edwin Ramos, consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Programa de Crecimiento para la Formalización. El día de hoy voy a estar acompañándolos en esta charla interesante en temas de cómo aumentar las ventas en tu negocio. La charla como tal se llama Potencializar su negocio con pagos en línea. Estaremos atentos a sus inquietudes. Y pues damos la bienvenida a nuestra conferencista Paola Castellanos Montoya de la empresa Epico. Antes de darle la palabra a Paola, sí quiero resaltar a todos, invitarlos a que participen de las diferentes charlas que se están desarrollando el día de hoy y mañana. Hay diversos temas para el tema de marketing y ventas. Y el día viernes tenemos también habilitado toda una jornada de asesorías individuales empresariales para que ustedes puedan hacer uso de estos servicios, tomen cuantos servicios deseen, potencialicen sus empresas e incrementen el conocimiento en temas empresariales. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Paola. Paola, muchas gracias por tu participación y pues estaremos atentos para apoyarla en toda la charla. Muchas gracias. Claro que sí, Edwin. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Paola Castellanos. Yo soy Cam Senior de Epico, plataforma de pagos en línea. Y el día de hoy es poder conocer esas ventajas que nos trae una plataforma de pagos para poder aumentar nuestras ventas. ¿Por qué digo aumentar nuestras ventas? Porque tenemos diferentes herramientas que les van a permitir a cada uno de ustedes poder vender por otros canales para los que tienen página web puedan hacer uso de redes sociales y también puedan vender o incluso para los microempresarios que no tienen la posibilidad de poder crear o pagar su página web puedan hacer uso de las herramientas adicionales como las redes sociales u otros canales que les voy a mencionar para vender sus productos o servicios sin ningún inconveniente. Entonces voy a compartirles un contenido para que podamos como tal iniciar. Listo. Entonces espero pues ya puedan ver como tal mi pantalla. Les presento a Epico. Somos una plataforma de pagos en línea. A continuación pues voy a contarles un poco más acerca de nuestra historia de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa completamente colombiana que nació en la ciudad de Medellín hacia el año 2011. Nuestro CEO, quien en ese momento tenía otra empresa completamente diferente, quería vender sus servicios de manera virtual. Quería como tal contratar los servicios de una plataforma de pagos. Quería darse a conocer a nivel virtual y querían que otras personas pudieran adquirir sus servicios. Pero en el momento en que hizo como esas negociaciones con diferentes proveedores de pagos, buscó e hizo diferentes cotizaciones, se dio cuenta de diferentes problemas. El primero de ellos, el tiempo de respuesta. Él solicitaba información en X o Y proveedor, no le respondían, pasaba una semana, dos semanas, un mes y no obtenía información. De los que sí obtenía información tenían costos muy elevados que para un emprendimiento, pues es muy difícil alcanzar a cubrir todos esos costos cuando queremos obtener, digamos, otros beneficios para nuestro negocio. Y el tercero eran los tiempos de integración o implementación. Como él quería implementar esa plataforma en su página, le indicaban pues como tal que la implementación duraba mucho tiempo, quizás tenía costos adicionales. Y esto para el emprendedor, vuelvo y repito, es como una piedra en el camino, porque pues tener que incurrir en costos muy altos, tener que incurrir en mayor tiempo para tener una solución o que no le respondan, pues hace que la persona pierda el interés y prefiera continuar con el canal tradicional. Por eso, desde el 2011, con su conocimiento técnico y el de su equipo, nuestro CEO Juan David Rúa decidió crear Ipeico en Medellín como una empresa pequeña y con el fin de ayudar a todas esas empresas pequeñas, personas, microempresas, que querían vender por internet. Desde el 2015 como tal, llegamos a Bogotá, gracias pues también a la inyección financiera que hizo Guaira, que es una aceleradora de proyectos del grupo Telefónica Movistar. Ellos en ese momento pues hicieron la inyección financiera, nos apoyaron también con bastante conocimiento para poder crecer. Actualmente Ipeico ya es el proveedor de pagos en todos los productos y servicios que Movistar tiene al mercado. Pueden ingresar a su página, si alguien, digamos alguno de los asistentes, tiene plan, por ejemplo, en su celular en Movistar, se va a dar cuenta que lo paga de manera virtual por medio de Ipeico. Aquí también quise compartirles información muy importante acerca de nosotros, las diferentes alianzas que hemos encontrado como tal a lo largo del tiempo, con Movistar, como les mencionaba, Ruta N en Medellín, que fue pues en donde estábamos como a nuestros inicios, Guaira acá en Bogotá, PayPal, somos de las plataformas que existen actualmente en Colombia, que son aproximadamente 95, somos la única que tiene actualmente alianza con PayPal. ¿Cómo funciona PayPal? Para recepción de pagos internacionales con tarjeta de crédito. Y alianza con DaVivienda, que esa alianza pues sí ya es un poco más antigua, que nos permite ofrecerle mejores tarifas a nuestros clientes y beneficios adicionales. También a lo largo del tiempo y por asistencia a diferentes eventos, hemos tenido los reconocimientos que vemos en la parte de derecha e inferior, como mejor pasarela de pagos en el e-show del 2019, líderes en servicios financieros y banca online en el e-commerce hours 2018, y finalistas fintech en el BBVA OpenTal. También pues contamos con más de 65 mil clientes que actualmente emplean nuestras soluciones, tenemos presencia a nivel nacional, procesamos cada mes más de 5 millones de transacciones, contamos con más de 9 años de trayectoria, y dentro pues de las plataformas que les mencioné que existen actualmente, solamente 4 contamos con esta certificación, somos una de ellas, que es la certificación PCI DSS nivel 1. Esta certificación permite asegurar un nivel de calidad en el servicio y de seguridad también en el servicio que se está ofreciendo. Dentro de nuestro enfoque tenemos 3 partes o pilares fundamentales que son pues como lo que a nuestro CEO llevó a que construyera IPEICO, a que creara IPEICO y a que se siguiera manejando bajo ese mismo enfoque. El primero es la experiencia de usuario. Es como todo ese look and feel o como toda esa experiencia que tiene el cliente en el momento de pagar. Si yo por ejemplo soy un comprador, ingreso a la página de ustedes o ingreso a pagar algún servicio y doy clic en pagar después de que elegí mi producto o servicio, y yo veo que la experiencia, digamos, los colores no son muy atractivos, el proceso es muy difícil, me hace pasar por muchos pasos para terminar la transacción, muy seguramente me voy a aburrir, muy seguramente voy a abandonar el proceso. De la misma manera, si no me genera seguridad, si no hay como tal un proceso de seguridad por detrás de ese pago, yo no voy a sentir confianza de poder pagar y muy probablemente voy a abandonar la transacción. Si nosotros como empresarios, microempresarios, personas naturales, queremos como tal llevar el negocio a otro nivel por parte de los pagos en línea, debemos en primera instancia generarle eso. Empatía al cliente con el proceso y seguridad. Brindarle confianza de que la plataforma como tal es una plataforma segura, que el comercio al cual está comprando o la empresa a la cual está comprando su producto o servicio es segura, que le van a responder por su producto, que van como tal a responder a la necesidad y que van a responder como tal al proceso de compra que le está realizando. Por eso es tan importante que cuando vamos a hacer como ese cambio a la parte digital, podamos brindarle esa seguridad al cliente final, que es lo esencial. Y en cuanto a la tecnología, contamos con una plataforma robusta y escalable que indiferentemente tengamos muchos clientes a los cuales actualmente les procesamos las transacciones, no vayamos a tener inconvenientes de caídas de la plataforma, de errores que de pronto puedan causar daño en su recepción de pagos, sino por el contrario, que puedan tener una plataforma con la capacidad, como lo es actualmente Ipeco, de procesar bastantes transacciones por minuto sin presentar estos inconvenientes. Dentro del proceso de integración, esto va un poco más asociado o dirigido a las personas que tienen una página web o un sitio web. Para ello, nosotros contamos con una documentación amplia y completa, de hecho fácil también, para que puedan hacer la conexión de su página con la plataforma. En este caso, tenemos diferentes medios para poderse conectar con Ipeco, una documentación que cumple con todas las características necesarias para un sitio web, para una aplicación, para un plugin, y adicional a eso, un soporte técnico, que es otro de los dolores que a veces se encuentran en los proveedores de pagos. Que sí, me dan una documentación, me dice, ahí está para que se conecte, pero si yo tengo dudas como empresario, si yo tengo dudas como desarrollador, no tengo a quién acudir, nadie me ayuda. Eso no pasa con Ipeco. Nosotros tenemos un soporte 24-7 que va a estar totalmente a disposición de ustedes para que puedan agendar reuniones, para que si tienen cualquier pregunta, se genera algún error, necesitan algún apoyo, puedan contar con nosotros, y de esa manera, todo el proceso de integración y de conexión con Ipeco sea muchísimo más fácil. Adicionalmente a eso y como plus, tenemos un entorno sandbox, que es un entorno de pruebas. También he escuchado a muchos clientes que me dicen, no, lo que pasa es que yo estoy con esa plataforma, pero no me permitieron hacer pruebas, sino que automáticamente me activaron y tengo una cantidad de errores exagerada. Nosotros les damos un entorno de pruebas que les permita a ustedes verificar cómo está funcionando la plataforma y la conexión que hicieron a su página antes de salir a producción, con el fin de evitar todos esos roces que se pueden presentar en las transacciones o cualquier error que pueda suceder. Aquí quiero contarles un poco más acerca de nuestros servicios. Ipeco es una plataforma de pruebas pagos que está diseñada y como tal nuestro foco es podernos adaptar a las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes. Sabemos que no podemos sacar un solo servicio y pretender que le funcione a todas las personas o a todos los negocios, sino que estamos desarrollando servicios constantemente. Estamos en este momento en la creación de nuevos productos para que pueda suplir esas necesidades que diariamente van saliendo en el mercado y podamos tener como brindar nuestro apoyo a más empresas y a más clientes. Actualmente estos son los productos más relevantes que tenemos en Ipeco, que dan solución a muchas necesidades y que puede apoyar tanto a la empresa más pequeña como a la empresa más grande. Vamos a empezar por Ipeco Pagos. Son todas las soluciones necesarias para poder vender por internet. Más adelante les voy a especificar dentro de Ipeco Pagos cuáles son los servicios que tenemos y si necesitan de pronto costos o información más específica. Al final están mis datos para que se puedan comunicar. Ipeco Suscripciones permite que pueda hacer el cobro recurrente de un servicio. Por ejemplo, el cobro recurrente de un plan de gimnasio, de un servicio de salud, muy parecido a lo que tiene Netflix actualmente, que yo puedo suscribirme de manera mensual y de manera mensual me van a descontar de mi tarjeta de crédito un valor. Entonces, yo puedo crear la suscripción de manera mensual, semestral, anual, como sea el servicio que yo voy a ofrecer y la persona solamente tendría que realizar el pago una primera vez, que es donde relaciona su tarjeta de crédito para que de ahí en adelante, cada cierto tiempo, se le haga como tal el débito de esa tarjeta y no tenga que estar ingresando constantemente a hacer el pago. Esto también funciona mucho para cuando vendemos, por ejemplo, servicios como seguros, para también hacer cobros de créditos. Entonces, funciona muy bien. Y Payco Control, que en este caso está dentro de la herramienta de e-control, que son las reglas o filtros que pueden ayudarme a prevenir el fraude. En este momento no hay ninguna plataforma que pueda asegurar al 100% la prevención del fraude. ¿Por qué? Porque en este momento, tanto los clientes como las empresas y como las plataformas están muy expuestas al fraude. Ya sea de pronto porque pierden sus documentos y alguien más los usa, ya sea porque por medio del comercio no cuentan con las herramientas necesarias de seguridad, de tratamiento de datos, de certificados SSL, o ya sea porque la plataforma realiza las validaciones, pero en el momento del envío del producto, que es la parte logística, la empresa no cuenta con el proceso de seguridad y pues ya, digamos, la plataforma ahí no puede actuar mucho. Por eso mismo, lo que sí buscamos desde la mayoría de empresas, específicamente en Ipeico, es poder mitigar ese fraude al máximo, poder minimizarlo al porcentaje más mínimo para que no tengan inconvenientes de fraude. Entonces, ahí hay diferentes filtros que ustedes pueden configurar en apoyo con nuestro equipo de auditoría, en donde les podemos dar como una capacitación, una asesoría de según su negocio, cuáles son, digamos, las mayores, digamos, las opciones que más se presentan o las características que más son relevantes para poder hacer un fraude, las actividades económicas que más están expuestas al fraude, digamos, por los productos o servicios que manejan y de esta manera puedan estar más cubiertos ante estas personas que están completas, digamos, completamente todo el tiempo luchando por hacerle fraude a un comercio. Tenemos Ipeico Pagos Divididos, que es esa opción que brindamos para los Marketplace o para las empresas que necesitan hacer pago a proveedores. Les permite dentro de esta solución recibir el dinero por una transacción, digamos, la compra de un producto o un servicio y repartir o dispersar ese dinero hacia otras cuentas Ipeico, ya sea para pagarle a un proveedor que me brindó, digamos, una materia prima o algún servicio para que yo pudiera vender mi producto o simplemente porque yo tengo un Marketplace y dentro de ese Marketplace, por ejemplo, compraron muchos productos y yo debo pasarle el porcentaje que le corresponde a cada dueño de cada producto. Entonces, es una herramienta también muy útil que me ahorra como tal procesos adicionales porque cuenta con el apoyo de Ipeico para hacer esa dispersión del dinero. Tenemos como tal Ipeico Recaudo, es una herramienta también un poco más reciente y muy completa, permite que tú como empresa puedas hacer el cobro de facturas, digamos, a gran escala, facturas recurrentes, en este modelo o en este servicio específicamente se encuentra Telefónica Movistar. ¿Por qué? Porque ellos tienen, por ejemplo, el cobro de sus servicios de telefonía móvil en donde de manera mensual yo que tengo Telefonía Movistar tengo que ingresar y hacer el pago de mi plan de datos o de mi plan de minutos para poder contar con el servicio. Entonces, Recaudo permite tener, más adelante, pues les voy a mostrar algunos de los ejemplos que tenemos, permite como tal que las personas puedan ingresar, confirmar o, digamos, consultar qué tarifa, digamos, qué factura, perdón, tienen pendiente por pagar y realicen el pago de esa factura de manera mensual sin necesidad de entrar a preguntarle al comercio. Y por último, Ipeico Vende. Ipeico Vende es una de las herramientas o productos más recientes que tenemos en Ipeico que permite crear para esas personas que no tienen página web y que no tienen los recursos para crear o tener una propia, puedan obtener por medio de Ipeico la opción de crear un catálogo de productos o de servicios donde pueden subir diferentes SKUs, pueden subir diferentes imágenes de sus productos, pueden anclarlo a un stock de disponibilidad, pueden tener todo el proceso o toda la experiencia de un catálogo bien diseñado para que sus clientes tengan a donde ingresar a visualizar sus productos, puedan ingresar a visualizar los colores, las imágenes, las disponibilidades, las tallas, si por ejemplo es algún vestuario y puedan de una vez realizar el pago del producto ya que va pues atado a la plataforma de pagos con el producto de Ipeico Pagos. Entonces pues son herramientas muy completas que tanto pueden cobijar a una empresa grande como a la pequeña. Esta de Ipeico Vende ha funcionado muchísimo para personas naturales y microempresas porque son las que en sí de manera inicial no cuentan con el capital para poder acceder a una página web. Queremos como tal por temas de la pandemia surgió también esta herramienta con el fin de poder apoyarlos. Sabemos que actualmente la economía está un poco dura para muchos y pues que no se cuenta con los recursos para obtener muchos beneficios pero que sin embargo tenemos que continuar, tenemos que vender, tenemos que adquirir como tal clientes y por qué no pues hacerlo de la mano de Ipeico que es un gran aliado para que ustedes puedan hacer crecer su negocio y llevarlo a otro nivel. Dentro de las ventajas de nuestra solución pues vamos a ver las más relevantes porque en realidad hay muchas pero una de ellas es la experiencia de usuario. En esta parte quiero hacer énfasis y llevarlos un poco a la experiencia de usuario que tienen la mayoría de plataformas. Cuando compramos por internet para las personas que lo han hecho elegimos un producto o un servicio y damos clic en pagar normalmente después de que damos clic en pagar nos saca de la página del comercio y nos lleva a la plataforma de pagos en donde nosotros realizamos todo el proceso de ingresar la información y pagamos el producto o servicio. Para las personas que constantemente pagan por internet este proceso de que lo saque de la página del comercio y lo lleve a la plataforma no es muy relevante ni muy importante pero si por ejemplo mi papá que ya es una generación diferente ingresa a realizar un pago y pasa esto lo saca de la página automáticamente él se va a asustar va a sentir inseguridad va a decir que mejor no paga por ahí sino que se acerca presencialmente porque lo sacó de la página a la que él ingresó lo llevó a otra página que él no conoce y muy probablemente él va a sentir que lo van a robar. Aunque Ipeico también maneja esa experiencia porque como les digo hay muchas personas que la usan es una experiencia de parte de Ipeico que es totalmente segura adaptable a todos los dispositivos cuenta con las experiencias de pago y seguro de la plataforma certificados de seguridad pues en este caso tiene como como ese tema de que no le genera seguridad a muchas personas por eso mismo tenemos otra experiencia de usuario que es esta que se llama On-Page Checkout esta experiencia de usuario es un poco más personalizable más a la medida y genera mayor seguridad porque vuelvo y les coloco el mismo ejemplo yo como cliente ingresé a la página de ustedes elegí un producto o servicio doy clic en pagar y cuando di clic en pagar dentro de la misma página de ustedes se va a desplegar una pequeña ventana como lo vemos en la imagen esa ventana va a estar con el logo de la empresa de ustedes el nombre del producto que voy a adquirir y toda la información necesaria para que yo realice mi pago es totalmente seguro adaptable a todos los dispositivos permite guardar información de tarjetas crédito para futuras compras como nos muestra en la imagen lo que quiere decir que si yo realicé una compra muy probablemente voy a volver a comprar en alguna oportunidad yo autorizo que se guarden los datos de mi tarjeta de crédito en la siguiente oportunidad en la que yo ingrese a comprar me va a aparecer como aparece en la imagen donde dice seleccione el medio de pago ya me aparece un número de tarjeta guardado y únicamente me va a pedir las cuotas y que dé clic en la opción de pagar ya no tengo que volver a ingresar todos los datos entonces indiferentemente la experiencia de usuario que se elija no va a cambiar el valor pero si como tal va a dar un valor agregado al servicio que yo estoy ofreciendo y al proceso de pago genera mayor seguridad mayor confianza y conexión con la marca estas son herramientas de cobro que tenemos dentro de Ipeico son ayuda a ventas me permiten a mí generar cobros por otros canales y obtener una omnicanalidad en el caso de las personas que ya tienen página web es muy importante que puedan abarcar otros canales diferentes a su entorno web como redes sociales como correo electrónico mensajes de texto como lo vemos acá para las personas que no tienen la oportunidad de pronto económica o logística de tener una página web pero que sin embargo quieran ingresar al mundo digital quieran vender en línea pueden también pues acceder a estas herramientas que son un poco más manuales pero que pueden como tal darles la oportunidad de vender productos o servicios sin ningún costo adicional dentro de estas herramientas como podemos visualizar en la imagen tenemos email de cobro tenemos mensaje de texto de cobro que van dirigidos a un remitente específico un correo específico o un celular en específico si queremos algo un poco más automatizado o que se pueda enviar a mayor escala tenemos el link de cobro el link de cobro es más personalizado me permite anclarlo a un stock de disponibilidad puedo agregarle imágenes descripción y finalmente me arroja un link que es el que yo puedo compartir por redes sociales en una publicación puedo enviar en whatsapp puedo colocar en un correo que yo directamente desde mi empresa envíe y las demás herramientas como son botón de cobro que este sí ya es para páginas web pago abierto que funciona mucho para las personas que venden servicios o productos en las que permiten que se pueda ir realizando un abono y el cobro directamente o conectado a redes sociales estos son algunos de los casos de éxito que tenemos actualmente tenemos diferentes empresas en diferentes sectores de muchas de ellas ya somos aliados pues en otro tipo de servicios y también tenemos empresas pequeñas que van buscando específicamente esto un reconocimiento virtual van buscando también un aumento de transacciones y aumento en sus ventas que pues es lo que pretendemos apoyarlos en este momento aquí ya vamos a ingresar a ver directamente los modelos de afiliación que tenemos en Ipeico específicamente como les mencionaba al inicio nosotros queremos adaptarnos a la necesidad de ustedes sabemos que tenemos personas o empresas que venden muchísimo al mes que tienen muchas transacciones como empresas que no venden tanto al mes pero sin embargo quieran ofrecerle a sus clientes diferentes métodos de pago porque tengo muchos clientes que dicen no es que yo vendo por Instagram y yo les paso mi cuenta bancaria para que me transfieran ahí y no he tenido problemas pero también han tenido casos en donde el cliente dice yo no tengo cuenta bancaria o yo no tengo una tarjeta para pagarle a mí me queda cerca el efecti que está al lado de mi casa al lado de mi casa tengo un baloto o yo no tengo cuenta bancaria pero tengo una tarjeta de crédito para pagar entonces es como darle esas opciones a todos los clientes para que puedan acceder a sus productos y servicios sin cerrarles como esa puerta con uno u otro medio de pago entonces pues dentro de nuestros modelos de afiliación tenemos actualmente dos que son los básicos para poder tener el servicio con Ipeico tenemos el modelo agregador que está en la parte derecha les explico como tal la gráfica yo como comprador ingreso a la página web elijo un producto de ese comercio y doy clic en pagar Ipeico en ese proceso realiza como tal la recepción de la transacción la procesa que fue aceptada cuando la transacción es aceptada el dinero va a ir a la cuenta virtual de ustedes que en este caso es la cuenta bancaria de Ipeico ustedes van a poder ver en su panel administrativo que cuando ustedes se registren con nosotros van a tener acceso a un panel administrativo con un usuario y una contraseña ahí van a ver cada una de las transacciones que van recibiendo y van a ver qué saldo disponible tienen en Ipeico en el momento en que ustedes prefieran pueden hacer el retiro de esos fondos a su cuenta bancaria para que puedan tener el dinero sin ningún contratiempo versus el modelo gateway que en el modelo gateway el proceso es totalmente diferente igual yo como comprador ingreso a la página web del comercio elegí un producto di clic en pagar Ipeico como tal procesa la transacción pero cuando la transacción sale aceptada ese dinero va automáticamente a la cuenta bancaria del comercio esto en que nos ayudó en tener mayor flujo de caja en evitar tiempos y costos de transferencia indiferentemente pues como tal cualquiera de los dos modelos funciona muy bien tiene muchísimas ventajas por ejemplo los medios de pago son muy amplios en cada opción pero dependiendo de su negocio dependiendo pues digamos de la parte económica dependiendo de la cantidad de transacciones dependiendo también de su actividad económica le puede funcionar más el uno o el otro por ejemplo en el modelo agregador que es el que está en la parte derecha yo únicamente puedo recibir si soy persona natural máximo transacciones hasta de 3 millones de pesos y si soy persona jurídica máximo pagos hasta por 5 millones de pesos en cambio en el modelo gateway es diferente ahí no hay topes ni máximos ni mínimos por transacción entonces si resulta que yo no sé hago nomás 10 transacciones pero cada transacción es de 50 millones de pesos en el modelo gateway no tendría ningún problema entonces pues son como esos pros y contras que tiene cada modelo pero depende como tal de su actividad económica y de su necesidad como les mencionaba al finalizar pues la presentación está en mis datos si requieren información adicional o como tal ya costos me pueden contactar y también bueno tenemos unos importantes o como tal tenemos unos inconvenientes con la conexión con Paola, vamos a esperar a ver si ella se puede volver a conectar para que nos responda en el chat las preguntas, ustedes ven aquí que hay una parte donde ustedes pueden hacer preguntas y respuestas, al lado del chat hay tres punticos donde dice preguntas y respuestas, las podemos hacer ahí para nuestra conferencista y también para el programa que nosotros realizamos de acompañamiento empresarial, bueno ya tenemos a Paola nuevamente, listo, no te escuchamos Paola no sé si tienes el micrófono, no sé si tienes audio, se nos volvió a caer, a caer, tenemos problemas de comunicación con Paola, entonces pues aprovechar para que pues participen de las diferentes charlas que tenemos programadas en la feria y también invitarlos a que se vinculen al programa de fortalecimiento empresarial, reciben servicios adicionales personalizados donde van a tener un acompañamiento a consultor y van a ver cómo a través de ese acompañamiento pueden alcanzar sus metas o tener un apoyo, un aliado como la cámara de comercio con todos los servicios empresariales que les ayuden al cumplimiento de sus sueños empresariales o de sus metas, entonces invitarlos a que participen del programa que se encuentra también a través de la página de la cámara de comercio de Bogotá, van a poder hacer la respectiva vinculación y pues vamos a dar una espera para que se nos conecte Paola, recordarle nuevamente que pueden hacer las preguntas y respuestas al lado del chat, pueden hacer ahí las preguntas para que con Paola se puedan responder referente a la charla de EPAICO. Vamos a ver si se nos soluciona un poquito la comunicación. Listo, vamos a esperar un momento. Ya tenemos una primera pregunta por el chat, si quieren también la pueden hacer, como les digo, por temas de preguntas y respuestas. Vamos a ver si se nos restablece. Hola Edwin, ¿me escuchas? Ya te escucho, Paola. Ya me escucho, gracias. Listo, bien, no, tranquila. Entonces, ahí hay unas preguntas, yo no sé si las quieren manejar de una vez o al final faltando cinco minutos para, o cuando apenas termine la presentación, responderlas y ya de la, si lo quieres manejar así. Sí, yo ya voy a finalizar, pues no me queda mucho y ahí respondemos las preguntas, les dejo mis datos para que cualquier cosa se comunique. Bueno, Paola, entonces, si quieres, te falta proyectar para que lo podamos ver, en este momento no estamos viendo la presentación. Listo, ya lo estoy compartiendo. Listo. Ok, voy a cerrar ya acá mi video para darle más. Listo, ya se visualizó. Ok, muy bien. Vale, entonces, como les estaba mencionando, acá podemos visualizar los diferentes medios de pago que se tienen por cada modelo. En el modelo agregador están disponibles, como pueden ver, todas las opciones de pago. Tarjetas de crédito en todas las franquicias, tarjeta Codensa, que ingresó también hace pocos meses, pagos con tarjetas débito, cuentas bancarias. Tenemos pago internacional por medio de PayPal, que es la conexión que tenemos con ellos para tarjeta de crédito. También por parte de tarjetas de crédito como Diners o American, directamente con Ipeco pueden procesar transacciones internacionales. Tenemos también una conexión o una alianza con SafetyPay. SafetyPay funciona para pagos en efectivo en otros países, muy parecido a cómo funciona Efecti, solamente que en otros países. Y efectivo a nivel nacional en los diferentes puntos de Efecti, Gana, Valoto, Punto Red, RedServi y Surred, que tiene por debajo diferentes puntos. Para el modelo Gateway sí tenemos, pues como tal, medios de pago no presenciales, como lo son tarjetas de crédito, tarjetas débito, PSE, PayPal si lo desean adicionar y tarjeta Codensa. Lo que ya no tendríamos en el modelo Gateway son los medios de pago presenciales que están en la parte inferior. Sin embargo, para comodidad de muchos comercios, como les decimos nosotros, nos adaptamos a sus necesidades, hacemos una combinación de los dos modelos. En el modelo agregador dejamos solamente lo que son medios de pago en efectivo y en el modelo Gateway dejamos todo lo que son tarjetas por temas de costos. Entonces, podemos como tal revisar. Esta, pues, es la herramienta que les mencionaba hace un momento que nos permite hacer como tal recaudo de una cantidad grande de facturas para todo lo que son servicios públicos, servicios privados, que manejan como ese cobro de facturas recurrente. Entonces, esta herramienta de recaudo me permite tener a mí una landing, que es como un espacio web con una URL, con como tal una experiencia de usuario muy personalizable. Este es un ejemplo de uno de nuestros clientes. Y un identificador, que es lo que está en la parte del centro. Por ejemplo, yo vendo o recaudo, digamos, de préstamos que yo realizo o una factura de telefonía. Y para que mis clientes puedan buscar cuál es la factura que deben pagar y no tengan que llamarme o no tenga que yo estarles enviando correo, ellos ingresan a mi portal de recaudo, el cual tengo en contacto o en convenio con Ipeico, y van a ingresar ahí su número de identificación, su tipo de identificación y su cédula. Puede que para ustedes no sea la cédula, sino el número de celular. Puede que no sea el número de celular, sino el número de factura o un número de referencia. Puede ser cualquiera. Esa es la ventaja de trabajar el recaudo con Ipeico, que pueden personalizar esos campos y decir cómo mi cliente va a encontrar o identificar qué debe pagar. Ingresa la información y automáticamente le va a mostrar las facturas pendientes por pago. Este es otro de nuestros clientes que también, como tal, utiliza la plataforma de recaudo relacionada al modelo Gateway. Y, pues, acá como vemos, la identificación o el identificador para saber qué debe pagar es diferente. ¿Por qué elegirnos? Sabemos que en el mercado tenemos bastante competencia, que hay muchísimos clientes que pueden ofrecerles mejores tarifas que nosotros o que pueden ofrecerles servicios diferentes. Sin embargo, sí les recomiendo mucho que en el momento de elegir un proveedor de pagos, no solamente vean el costo, porque pueden encontrar uno con mayor costo que nosotros o menor costo que nosotros, sino que vean que ese costo vaya asociado a un adecuado servicio al cliente y soporte, que si ustedes necesitan ayuda, no solamente cuando van a iniciar, sino después, puedan siempre tener el soporte técnico, el soporte de servicio al cliente, que si tienen una duda en cualquier sentido, siempre tengan a alguien con quien hablar. No solamente que los envíen con un chatbot que funciona muy normalmente a veces en algunas plataformas, en donde es hablar con un robot que finalmente no me da solución, sino que puedan hablar. Al otro lado, tengan a una persona que pueda darle solución a sus problemas. Adicionalmente, la experiencia de usuario, que le brinde seguridad a su cliente final. No solamente, sí, me dejó hacer el pago, pero yo pagué con desconfianza, no me gustó, mejor yo no vuelvo a comprar ahí. Entonces, en este caso, pues que les dé esa confianza, que puedan ahorrar tiempo en negociación con los bancos, que también sabemos que son procesos, pues, como dispendiosos. Adicionalmente, tenemos un 20% de descuento para capacitación constante en estrategia de comercio electrónico, gracias a una alianza que tenemos con MDA, la TAM. Entonces, también pueden acceder a ello. Son diferentes beneficios a los cuales ustedes pueden acceder en cuanto a servicios, soporte, experiencia de usuario, y eso sí, los costos más competitivos que tenemos en el mercado, para que pueda también beneficiarlos a ustedes en la parte financiera. Estos son mis datos. Acá está mi correo electrónico, mi número de celular, mi número fijo. Somos un gran número de comerciales que puede apoyarlos a ustedes. No estoy solamente yo, hay muchísimos que pueden apoyarlos a ustedes en todos sus requerimientos, en todas sus solicitudes, que son expertos en áreas diferentes y pueden darles a ustedes una asesoría personalizada acerca de su necesidad. Entonces, pues, creo que ya podemos pasar al espacio de preguntas. Sí, Paola, ya tenemos varias preguntas. Mira, hay una primera pregunta que estoy viendo en el chat que dice que la comisión de cuánto es, o cuánto es la comisión por el servicio de Paico. Claro que sí. Les brindo la información, digamos, muy por encima según el modelo, pero esto se puede revisar y negociar según el negocio. Bajo el modelo agregador, que es el más básico, tenemos dos tarifas. Una, si son clientes de la vivienda, teniendo en cuenta, pues, que tenemos alianza con ellos, tenemos una tarifa por transacción efectiva del 2.68% más 900 pesos masiva. Bajo ese modelo no hay mensualidades, no hay valores de afiliación, solo se paga por transacción exitosa. Pero si no tenemos cuenta de vivienda, resulta que tenemos cuenta de cualquier otro banco, también tenemos una super tarifa, solo que es diferente, y es del 2.99% más 900 pesos masiva, también por transacción exitosa. Si de pronto les interesa el modelo Gateway, en ese modelo el costo por transacción es diferente, porque el proceso es muy distinto al del agregador. Ahí sí tenemos un valor de afiliación, que es un pago único al iniciar, y un costo por transacción fijo. Ese costo por transacción oscila entre los 800 pesos como máximo o los 80 pesos como mínimo. ¿De qué depende eso? De la bolsa de transacciones que ustedes adquieran según la cantidad de ventas que vayan a realizar cada mes o cada año. Qué interesante. Mira, hay otra pregunta. Me dice que... Hay una pregunta que dice que pareció que dijo que podía recibir pagos internacionales. Tal cual, ¿no la hacen así? Sí. Para aclarar si se puede. Claro que sí. Con Ipeico también esa es otra ventaja. Pueden recibir pagos nacionales o internacionales. ¿Cómo funcionan los internacionales? Con tarjeta de crédito, en el caso de las tarjetas, o con SafetyPay, en el caso de efectivo. Para tarjeta de crédito, la transacción, indiferentemente sea en otra moneda diferente a pesos, como por ejemplo dólares, que es la otra que recibimos, se va a tomar con la TRM del día de la transacción y después, de acuerdo a eso, ya van a ver su dinero aquí en pesos. Pero sí, podemos recibir transacciones internacionales. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo pasó el modelo sin límites? El modelo sin límites, que es el modelo Gateway, en donde no hay como tal montes máximos ni mínimos, hay unos requisitos específicos. El primero, que sean persona jurídica y tengan más de un año de constitución de su empresa. O que sean persona natural, pero que tengan cámara de comercio, que es importante. Segundo, que tengan una cuenta bancaria en algún banco. ¿Por qué? Porque, pues, por medio de la cuenta bancaria deben solicitar algo que se llama código único de venta no presencial para activar tarjeta de crédito y código de servicio para activar PSE. Entonces, es como lo principal. Teniendo eso, ya todo lo demás es más fácil. Cuentan con el apoyo de nuestra asesoría comercial, cuentan con el apoyo de nuestros ejecutivos de certificaciones y cuentan con el apoyo de nuestro equipo técnico para poder sacar adelante la activación de los medios de pago, las pruebas, el paso a producción, todo lo demás. Entonces, lo primero que les mencioné son como los requisitos principales. Ok. Hay otra pregunta. Nos dicen, si eres emprendedor, ¿qué modelo recomiendas? Si aún no sabe de cuántos serán tus topes o ingresos. En ese caso, les recomiendo el modelo agregador, que es el más básico, porque cuando somos emprendedores no tenemos muchas veces la capacidad de pagar una mensualidad, porque en algunas ocasiones empezamos y el primer mes no vendemos nada, a veces el segundo mes no vendemos nada y no vale la pena pagar una mensualidad sin estar usando el servicio. Por eso, Ipeico en el modelo agregador no cobra mensualidad y solo cobra por cada transacción efectiva. Entonces, les recomendaría el modelo agregador. Si ustedes vendieron una sola cosa al mes, pues solo se les cobró esa transacción. Si no vendieron nada, que no es la idea, pero puede pasar, no se cobró nada. Entonces, el modelo agregador es el más óptimo para iniciar. Ahí ustedes conocen la plataforma, se adentran un poco más al tema de los pagos virtuales y pagos en línea y ya pueden empezar a saber con el tiempo, bueno, yo ya estoy haciendo tantas transacciones al mes, a mí me funciona seguir aquí o puedo pasarme al otro modelo. Pero inicialmente el agregador. Ok, muy bien. Bueno, nos dicen, ¿puedes registrar tus datos por acá? Ah, bueno, ya lo habíamos colocado. ¿Cómo funciona para los emprendimientos que no tenemos página web? ¿Cuál es la comisión que cobran y cuánto tiempo nos pagan? Bueno, para terminar, yo te quiero agradecer, Paola. Tengo que retirarme y a los participantes para una nueva charla. Te dejo con el auditorio y muchísimas gracias, muy amable por toda tu explicación. Muy interesante para que los empresarios tengan las opciones de pagos en línea. Muchas, muchas gracias. Vale, Edwin, muchísimas gracias. Bueno, yo sigo aquí respondiendo a las preguntas. Buenos días, en el caso tal de que el cliente no tenga tarjeta de crédito, ¿él puede pagar efectivo directamente desde la plataforma? Sí. Les explico cómo es el proceso de tarjetas de, perdón, de efectivo en cambio de tarjeta de crédito. En efectivo igual, yo ingreso a la página, elijo el producto y voy a elegir pago en efectivo. Cuando elijo pago en efectivo, me va a aparecer efectivo, a loto, todos los medios de pago, las opciones que les mostré. Supongamos que yo elegí efectivo. Ahí va a relacionar a mi pago, digamos que yo voy a pagar una transacción de 30 mil pesos y a mi número de cédula va a asociar un PIN. Ese PIN yo lo voy a llevar o lo voy a copiar y lo voy a llevar a un efectivo. Y voy a decir, tengo que pagar una transacción con este PIN, que es como la referencia del pago. Allá lo van a ingresar y van a indicarle que lo que usted debe pagar son 30 mil pesos. Entonces, de esa manera funciona un pago en efectivo. Primero lo gestiono de manera virtual, que es en la plataforma, eligiendo el medio de pago asociado a un valor en específico, que es mi compra. Y de ahí ya me acerco al punto más cercano de efectivo, o el baloto que yo elegí para hacer la transacción y pagar en efectivo. Entonces, es como la diferencia. Y es la ventaja de IPEI con el modelo agregador, que si yo no tengo tarjetas, pueda tener efectivo o alguna de las opciones que me brinde la plataforma. Aquí me indican cuál es la diferencia en esta plataforma versus Davi Plata o Neki, que no cobran comisiones. Claro, Neki y Davi Plata los tenemos nosotros como plataforma dentro de nuestro medio de pago de PSE. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, claramente ellos no cobran comisiones, pero te dan un tope de recepción de dinero en tu cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pagarte a Neki o a Davi Plata. Si yo tengo Neki, tengo Davi Plata o si tengo una cuenta bancaria. Si yo no tengo ninguna de las anteriores, sino que tengo el dinero específicamente en efectivo, puedo acercarme más fácilmente a un Efecti o a un baloto. Actualmente sabemos que para el uso de los medios de pago bancarios, algunas personas tienen la facilidad porque tienen su cuenta y muchas otras personas no. Entonces, aunque estas entidades o aunque estos medios de pago, billeteras virtuales específicamente, no cobran comisión, son una parte pequeñita de las opciones de pago, de todas las opciones o de todo el conglomerado que tenemos. Sabemos que muchas veces o a veces ni podemos saber que nuestro producto va a llegar hasta un pueblo o hasta una ciudad muy recóndita en donde no está la opción de estos medios de pago, en donde me puede estar comprando una persona que no tenga acceso a esos medios de pago, pero sí tenga el dinero en efectivo. Entonces, la idea, como les menciono, no es quedarnos acá, sino ir a todas las opciones y tener todos los medios de pago. Aquí me preguntan que si no soy responsable de IVA, ¿se descuenta algo? Si no eres responsable de IVA, en el caso de las tarjetas de crédito, no te van a hacer retenciones, porque sabemos que cuando hacemos un pago con tarjeta de crédito, estas están expuestas a retenciones, lo que hace que normalmente una transacción con tarjeta de crédito, para mí como cliente, tiene el mismo valor, pero para el comercio tiene costos adicionales. Si tú no eres responsable de IVA, esas retenciones no te las van a realizar. Aquí dice otra pregunta, ¿para 200 a 400 compras mes, qué me recomiendas? Ahí te recomiendo el modelo Gateway. Para más de 50 transacciones al mes, les recomiendo el modelo Gateway. ¿Por qué? Porque el costo por transacción es fijo, porque el procesamiento de las transacciones es en tiempo real y porque el dinero te llega directamente a tu cuenta. De 200 transacciones, si lo manejamos con una tarifa agregadora, en realidad te va a salir muy costoso. Si lo manejamos bajo una tarifa Gateway, te doy el ejemplo de un paquete de 200 transacciones en el modelo Gateway. Te cuesta 150 mil pesos masiva, tienes 200 transacciones disponibles para todo el mes. Ahí cada transacción te está saliendo a 750 pesos masivos fijos, sin importar si la transacción es de un millón, de 10 mil pesos, de 100 mil pesos, va a ser un valor fijo. Y si tú llevas esa proyección de esas 200 a un año, ya puedes comprar un paquete más grande, ya no pagas mes a mes, sino pagas una sola vez al año y el costo por transacción podría bajar aproximadamente a 400 pesos por transacción. Entonces, ahí te recomendaría el modelo Gateway. En la opción que ustedes tienen de crear el catálogo de ventas con ustedes, tienen algunas alianzas logísticas en transporte, ejemplo, servie entrega o envía. Esa herramienta es la más nuevita que tenemos. Por eso les mencionaba, digamos, lo que tenemos disponible hasta el momento. Sin embargo, eso está en desarrollo en este momento. Tener diferentes proveedores logísticos para hacer una solución completa. Aparte de tener su catálogo, tengan los pagos en línea con Ipeico y tengan todos los aliados estratégicos para logística. Entonces, en eso estamos trabajando. Sí lo vamos a tener disponible, pero en este momento todavía no está. ¿Cómo funciona para los emprendimientos que no tenemos página web? ¿Cuál es la comisión que cobran y al cuánto tiempo nos pagan? Para los que no tienen página web, pueden vender con nosotros por las herramientas que les mencioné, que son correo electrónico, de cobro, mensaje de texto, link de cobro para redes sociales, que son como todos los que pueden usar sin tener un sitio web. El costo por transacción para emprendimientos, en este caso, es del 2.99% más 900 pesos más IVA. Ese dinero llega a Ipeico y cuando ustedes quieran, lo pueden pasar a su cuenta bancaria. Solamente es que ingresen, den clic en retirar fondos y eso se pasa a la cuenta que ustedes tengan registrado con nosotros en 24 a 48 horas. Soy una persona natural y no soy retenedor de IVA. ¿A mí me cobran el IVA? Sí, es diferente el IVA que a ti te corresponda o no cobrar en tu producto o servicio al IVA que Ipeico cobre como tal por el servicio que ofrece. A nosotros nos corresponde cobrar IVA. Entonces, nosotros te vamos a cobrar a ti IVA, indiferentemente que tú no lo cobres. A lo que hacían, digamos, alusión hace un momento, es si por no cobrar IVA, cambian algo. Sí, a ustedes les cambia es porque para tarjeta de crédito pues no se haría retención de IVA, pero todo lo demás pues es exactamente igual. ¿Qué costo tiene Ipeico Vende? Ipeico Vende maneja diferentes planes para que según la cantidad de catálogos y de productos que suban puedan tener como tal un plan diferente. Sin embargo, yo les compartí mis datos. Les voy a volver a indicar mi número de celulares, 318-367-6572 o mi correo electrónico paola.castellanos arroba paico.co o comercial arroba paico.co Cualquier duda adicional o costos, ahí se los podemos enviar. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? ¿Qué son los contracargos y cuál es el manejo en los dos modelos? Claro que sí. Bajo el modelo agregador, que es el modelo en donde nosotros recibimos el dinero, nosotros somos los que realizamos las validaciones de seguridad completas, todas, para mitigar el fraude. En caso de que haya algún contracargo, los contracargos se pueden presentar por diferentes motivos. Puede que yo haga un desconocimiento de la compra, indique que yo no hice esa transacción o puede que por algún motivo yo quiera que me regresen el dinero porque el comercio es fraudulento, porque hubo, digamos, algún tipo de fraude en el proceso. Entonces, los contracargos se pueden presentar por eso. Muchas veces se los hacen saber al comercio porque, digamos, yo evidencié que con mi tarjeta de crédito compraron un producto, pero no fui yo. Entonces, yo fui al comercio a preguntar quién fue o cómo se puede reversar esa transacción o fui al banco directamente. Entonces, en el modelo agregador, cuando les pasa eso de los contracargos, nosotros les ponemos a disposición de ustedes como todas las pruebas de las validaciones que hicimos. Adicionalmente, ustedes también deben tener su proceso de seguridad en su página, en sus entregas y demás. En el modelo Gateway es un proceso diferente, ya que en el modelo Gateway el dinero les llega directamente a su cuenta bancaria. Por lo cual, IPECO hace una parte de la validación que es una validación básica que se realiza conforme a los filtros que ustedes estipulen en la seguridad y el resto de la validación la tiene que hacer el comercio, o sea, la empresa, como en el tema de logística, validar si va a recibir la misma persona, entre otras recomendaciones que les damos desde el área de auditoría. Si por algún motivo alguna persona dice ingresó un fraude, el banco va a acudir directamente al comercio a verificar cuáles son esas pruebas que tiene de su validación porque está recibiendo dinero directamente en su cuenta. Si tengo un dominio en Wix, ¿ustedes realizan la integración o cómo se realiza el proceso? Es otra pregunta. Nosotros no tenemos conexión directa con Wix, pero sí pueden colocar un botón de cobro en su página. Por ejemplo, no sé, venden maletas, entonces debajo de cada producto pueden colocar un botón para que puedan pagar como tal ese producto en el que están interesados. Esa sería la opción con Wix, pero no tenemos una integración directa como para carrito de compras, no. Por favor, repite tu celular. Mi celular es 318-367-6572. Otra pregunta me dice acá, es decir, yo soy persona natural no responsable de IVA, ¿debo pagar a IP y comisión el costo de la transacción y el IVA? Sí, como les mencionaba ahorita, el IVA que nosotros cobramos es por la actividad que ejercemos o el producto que manejamos, entonces nos corresponde cobrar IVA a todos nuestros clientes. Diferente a, digamos, tu caso en donde a ti no te corresponde cobrar IVA porque tus productos o servicios no van relacionados. Eso es diferente, entonces, a nosotros sí nos corresponde cobrar IVA y por ende todos nuestros clientes que adquieran nuestros servicios lo deben pagar. Diferente a ti que, pues, a ti no te deben pagar IVA o no debes cobrarle IVA a tus clientes. ¿Qué es Ipeico Vende? La última pregunta, Ipeico Vende es una herramienta nueva que sacó Ipeico que les permite crear catálogos. Esos catálogos, eso es mucho, digamos, funciona más que todo para las personas que no tienen página web. Entonces, yo ingreso a Ipeico, creo mi cuenta, ingreso a la opción de Ipeico Vende y voy a crear mi catálogo. Entonces, voy a colocar mi logo, voy a subir los productos de lo que yo vendo, supongamos que yo vendo vestidos de baño, entonces voy a subir los productos, las imágenes, voy a colocar tallas, voy a colocar qué cantidad disponible tengo de cada producto, puedo tener muchos catálogos de diferentes referencias o puedo tener solo uno. Entonces, ayuda a esas empresas pequeñas o personas que no tienen página web a que tengan un catálogo que puedan compartir con sus clientes por redes sociales, por medio de un link, la persona puede ingresar, ver el catálogo completo como cuando yo miro una revista, pueda ver todo lo que tienen disponible en productos y pueda comprar de una vez. en cuanto tiempo se ve reflejada la transacción del pago del cliente, el dinero como tal dependiendo del modelo, si es modelo agregador ustedes lo van a ver reflejado en la cuenta virtual de Ipeico, pero solamente hasta que digan transfiero los fondos a mi cuenta lo ven en su cuenta bancaria. En el modelo Gateway es diferente, yo como tal recibo la transacción y cuando sale aceptada automáticamente ese dinero va a ir a su cuenta bancaria. se paga el IVA de todo el servicio comisión más los 900 pesos, entonces es el 2.99% más 900 pesos más IVA, el IVA es sobre la comisión. La tarifa incluye IVA, es así como se las estoy mencionando, sin embargo, para todos los interesados repito, pues nuevamente mi número de celular es 318-367-6572, no me permite como tal por acá darles respuesta de manera escrita a esa información y mi correo es paola.castellanos arrobaipeico.com o comercial arrobaipeico.com Ahí se pueden comunicar con nosotros, somos un grupo de comerciales completamente disponibles para enviarles la información, asesorarlos y apoyarlos en todo lo que requieran. Yo les agradezco mucho a ustedes por todo el tiempo, por toda la atención, por todo el interés por estos servicios, cualquier duda estamos completamente disponibles desde Ipeico para poderles colaborar, nuestro equipo de servicio al cliente comercial con los datos que les indiqué para poderles asesorar en todas las preguntas que tengan y ojalá muchos de ustedes o todos puedan tomar la decisión de virtualizar como tal también su negocio, de poder llevar su negocio a otro nivel, de tener la opción de pagos en línea para aumentar sus ventas, que no nos quedemos solamente en la presencialidad, sino que llevemos también al entorno virtual porque teniendo en cuenta toda la situación actual sabemos que no siempre podemos abrir nuestro negocio, no siempre podemos atender presencialmente, pero si existen las redes sociales, si existen las páginas web, siguen funcionando los pagos en línea igual, normal. Entonces, es una herramienta muy útil que les puede servir a todos, que tiene unos costos muy bajos y pues digamos de contra eso pues tiene muchos beneficios para todos ustedes y para sus clientes. Les agradezco entonces mucho el tiempo, la compañía y pues esperamos se puedan comunicar con nosotros en Ipeico. Aquí me dicen que si les puedo repetir por favor, el número es 318-367-6572. Recuerden que mi nombre es Paola Castellanos, yo soy Camp Senior de Ipeico y cualquier duda estaremos completamente disponibles para poderlos apoyar.